Es un clásico, ¿no? Bien, lo veo muy parejo, porque Honduras viene con una selección joven, una selección que se está reconstruyendo, y México trae un cuadro alterno, entonces esa parte va a ser un partido muy, pero muy parejo. Creo que hay algo que puede ser la diferencia y es el carácter que le pongan los equipos, creo que en ese aspecto Honduras tiene un poco de mayor carácter. Lo que va a ser, creo, muy disfrutado, muy parejo, en donde hoy por hoy, de acuerdo a los últimos partidos que ha tenido la selección mexicana, le va a ser muy difícil, va a ser muy complicado el juego para poder avanzar. Tendrá que hacer mucho más de lo que hizo por El Salvador, mucho más de lo que hizo por Michael, por supuesto, mucho más de lo que hizo ante Curaçao. Pues mira, en el sentido de Honduras, los tres estarán más adentrados al entorno que vive, creo que, haciendo la comparación a la distancia, creo que llega más presionado por Feliz Pinto, ¿no? Porque no ha convencido con este grupo de jugadores, por lo que ha hecho la eliminatoria, y al menos en el caso de México, tiene el respaldo sorio de que la eliminatoria viene muy cercana a la calificación. Gracias. 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 Gracias.